Nathalie, Nathalie, te quiero a ti, a mi Nathalie Nathalie, 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 Nathalie Yo no te voy a mentir, Nathalie, Nathalie, Nathalie Yo te quiero a ti, Nathalie, Nathalie, Nathalie Y tú lo vas a sentir, Nathalie, Nathalie, Nathalie Porque te quiero a ti, Nathalie, Nathalie Nathalie, te voy a dar mi bing bing, Nathalie, Nathalie Oye Nathalie, créeme a mí, esos son los malos que están por ti Tú pintas buena hasta de perfil y como el diáñez me gusta a mí Tú te maquillas y no te bañas y como quieras te ves de gala en San Valentín Te compro tu iPhone y en Diciembre a tu juego de cama Recuerda Nathalie que estoy por ti, tú sabes yo no te voy a mentir Y desde el lunes pa'l viernes bajamos París, el fin de semana frenamos Haití Mi Nathalie, mi Nathalie, mi Nathalie, te quiero a ti Ay mi Nathalie, mi Nathalie, mi Nathalie, me voy a venir Nathalie, 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 yo no te voy a mentir Nathalie, 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 yo te quiero a ti Nathalie, 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 y tú lo vas a sentir Nathalie, 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 yo me voy a casar con Nathalie En Diciembre a San Valentín le voy a comprar su microondas Y su nevera y su peluquín pa' que se lo cae en la calle Pa' que ella vea que aquí hay detalles Que yo la amo pa' hacer lo que pase Y que ella no piense que tengo otro amarre Oye Nathalie, lo mío es tuyo Desde el sonata hasta el seguro Yo te prometo y te aseguro Que aunque me muera seguimos juntos Que aunque me muera, que aunque me muera, que aunque me muera seguimos juntos Mi Nathalie, mi Nathalie, mi Nathalie, te quiero a ti Ay mi Nathalie, mi Nathalie, mi Nathalie, me voy a venir Nathalie, 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 yo no te voy a mentir Nathalie, 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 yo te quiero a ti Nathalie, 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 y tú lo vas a sentir Nathalie, Nathalie, Nathalie Más singil en la casa, el que más te ama Y esto va por ti, mi Nathalie Y dale, dale, Kennox Dale, dale, Vilo Y que a todos les gustó A mi Nathalie I love you, Nathalie